Buenas noches, ¿qué tal? Iniciamos en esta jornada de jueves 28 de mayo el repaso de la actualidad informativa en un día en el que seguimos hablándoles de cómo se van a configurar los diferentes gobiernos de nuestra comarca. En Ferrol siguen adelante las negociaciones de las fuerzas de izquierda para consolidar un bipartito o un tripartito. El candidato del PP a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rivarela, por su parte ha asegurado que no dará sus votos al PSOE como proponen algunos dirigentes a nivel nacional del Partido Popular. Pero en esta jornada de jueves hay otras noticias que también son protagonistas del día, se las presentamos a continuación en titulares. La candidata socialista a la alcaldía de Ferrol Beatriz Estallo garantiza que sus prioridades en el gobierno local serán la lucha contra el desempleo y la caída demográfica. Sextallo avanza que la semana que viene continuarán con las negociaciones del pacto. Izquierda Unida se reunirá mañana con iniciativa ciudad de Mugardos, Benegá y PSOE con el fin de establecer un pacto de gobierno en la Real Villa. La candidata de Izquierda Unida, Pilar Díaz, asegura que existen muchas posibilidades de cerrar este pacto antes del 13 de junio. El presidente de Puertos del Estado asegura que el proyecto constructivo del tren al puerto exterior estará finalizado en verano a principios del otoño. José Yorca avanza, además, que así podrán licitarse las obras antes de que finalice el 2015. A lo largo de estos días, el alcalde en funciones de la ciudad, Zendeferrol, está realizando varios asuntos de trámite, según nos ha confirmado en la jornada de hoy. Ray Varela también ha asegurado que no dará sus votos en la sesión de investidura al PSOE, a pesar de la propuesta presentada por algunos dirigentes a nivel nacional de esta formación política en la que hablaban de esa posibilidad para evitar que las mareas se hagan con el poder en los municipios. Yo no le voy a entregar los votos de los ferrolanos a través de ningún pacto de despachos, como se puede entender perfectamente. Los votos de los ferrolanos me han preferido a mí, pero yo también respeto que todos los que han quitado menos votos se pongan de acuerdo. Estas son las reglas del juego. Así responde Ray Varela la propuesta realizada por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha mostrado su disposición de darle sus votos al candidato socialista para que no gobierne Podemos. Una decisión que no comparte el candidato popular en ferrol. Ray Varela recuerda que su candidatura fue la lista más votada y que si no puede gobernar, respetará el pacto que realicen otras formaciones políticas. Yo estoy deseando que se configure esa mayoría alternativa y que le expliquen a Ferrol lo que van a hacer con ese acuerdo. Y la alcalde en funciones asegura que estos días está realizando asuntos de trámite, en ningún momento contrataciones ni adjudicaciones. Afirma que no ha adoptado decisión alguna que hipoteque a la próxima corporación, que será la que tendrá que decidir a partir del próximo 16 de junio. El PSOE favorecerá la investidura de Jorge Suárez en la ciudad de Ferrol el próximo 13 de junio. Así lo ha confirmado la candidata socialista, la alcaldía de Ferrol, Beatriz Estallo, quien lamenta el tercer lugar obtenido por esta formación política durante estas elecciones municipales. Estallo asegura que dos de los principales objetivos que mantendrá a lo largo del próximo gobierno, si finalmente se llega a realizar ese bipartito o tripartito, será la generación de empleo y evitar la caída demográfica. Sensación agridulce la del Partido Socialista en Ferrol, cuya candidatura encabezada por Beatriz Estallo, obtuvo cinco concejales, quedando así como tercera fuerza política por detrás de Ferrol en Común. Aún así el PSOE se felicita porque considera que la izquierda ha derrotado a la derecha en la ciudad. Es fundamental echar a la derecha, que ha hecho tantísimo daño a esta ciudad, con la sangría de desempleo, la sangría de migración de gente joven y la pobreza, los comercios cerrados que ha traído y por lo tanto es imprescindible un cambio y favoreceremos ese cambio. Estallo reconoce que los movimientos de diferentes mareas que han surgido en las grandes ciudades españolas y gallegas han afectado también a Ferrol, donde considera que el Partido Socialista ha presentado una mayor resistencia que en otros puntos de la geografía. Aquí hemos resistido mucho mejor que en esos sitios, al quedarnos por pocos votos a las puertas de la Alcaldía. Es obvio que aspiramos a la Alcaldía, por lo tanto, en ese sentido, obviamente preferíamos que ser nosotros por esos pocos votos, pero los más votados, pero, bueno, sensación agridulce. Respecto a la posibilidad de compaginar su puesto de concejala en Ferrol con el de parlamentaria en Santiago, Beatriz Estallo no se pronuncia, porque ahora no lo considera una prioridad. Y en Baldoviño, el PSOE roza casi la mayoría absoluta con seis concejales. El candidato socialista a la Alcaldía, Alberto González, inicia ahora una ronda de contactos con las diferentes formaciones que han obtenido representación, con el objetivo de que alguna de ellas también apoye su investidura el próximo 13 de junio. El PSOE de Baldoviño se muestra muy satisfecho tras los resultados obtenidos en las urnas el pasado domingo. El candidato a la Alcaldía, Alberto González, reconoce incluso que fue una sorpresa alcanzar los seis concejales que sitúan a su formación rozando la mayoría absoluta. A partir de ahora, el PSOE se propone entablar vías de diálogo con el resto de fuerzas políticas que han conseguido representación en el municipio. Ahora la realidad es que, evidentemente, desde un punto de vista democrático, lo que se abre son unos días de diálogo, unos días de diálogo que, evidentemente, como marcan los canones democráticos, con todas las fuerzas que han tenido representación en el Consejo de Baldoviño. Y, evidentemente, primero analizaremos nosotros mismos cuál ha sido la realidad, cuál es la realidad, y a partir de ahí empezar un turno de diálogo con todas las fuerzas de la oposición. Una oposición que ahora mismo está liderada por el Partido Popular, que ha obtenido cuatro concejales, seguido de centristas de Baldoviño, unidos por Baldoviño y bloque nacionalista galego, todos ellos con un edil cada uno. Respecto al 2011, desaparece de la corporación Conversencia Galega. Ante este panorama político, Alberto González pretende conformar un ejecutivo local más abierto que el actual. También, como siempre le dijimos al alcalde durante estos cuatro años, es que la corporación somos 13, no solo son 6, ni 4, ni 3, ni 7 que conformen un gobierno. Somos 12 concejales, 12 concejales más el alcalde, y nuestra intención es dialogar continuamente con todo el mundo, que todo el mundo dé propuestas, que todo el mundo dé sus opiniones y sus mejores deseos para lo que es sacar a Baldoviño adelante, y la idea es trabajar con un diálogo fluido y un diálogo constante con todo el mundo. Lo que no se plantea el PSOE de momento son pactos, puesto que la agrupación quiere primero conocer las intenciones del resto de partidos. Y en Mugardos, Izquierda Unida llevará a cabo en la jornada de mañana una reunión con Iniciativa Ciudadán Mugardesa, el Bloque y el PSOE. Necesitan realizar un cuatripartito para así arrebatar la alcaldía al Partido Popular, que ha sido la lista más votada en estas elecciones. La candidata de Izquierda Unida asegura que existen muchas posibilidades de llegar a un pacto con estas tres formaciones políticas. El Partido Popular con su candidato Domingo de Deus fue la lista más votada en estas elecciones municipales, lo que les ha permitido sacar cuatro concejales, pero no son suficientes para poder gobernar, ya que las cuatro fuerzas de izquierdas, Izquierda Unida, Iniciativa Ciudadán de Mugardos, Venegá y PSOE, suman nueve diles en total. La candidata de Izquierda Unida, Pilar Díaz, confirmó que este lunes inició ya los contactos con estas tres formaciones, con el objetivo de alcanzar un pacto de gobierno. Mañana se reunirán de nuevo para intentar cerrar un programa en común. A nosa intención es que se pueda formalizar un gobierno cuatro partidos, que dé respuesta o que votó la mayoría social de Mugardos y que, por lo tanto, recoyamos un mandato que nos den, que tiene que gobernar las fuerzas de izquierda, pero que además tiene que hacer un esfuerzo importante por ponerse el acuerdo. Izquierda Unida obtuvo tres concejales en estas elecciones, otros tres iniciativa ciudadá, dos al Venegá y uno al PSOE. Pilar Díaz destaca la elevada abstención en estos comicios de más de un 35%, por eso insiste en la necesidad de contar con un gobierno estable durante los próximos cuatro años. Hay un incremento de abstención en un 4% con respecto a selecciones anteriores, o cale una mala noticia para a ciudadanía, porque eso significa que hay un sido en un desleixo da política. Pero después tenemos una tercera conclusión y es que la derecha con más candidaturas a la izquierda no fue capaz de repuntar y no fue capaz de llegar porque se tenía marcado como meta, que era la mayoría absoluta. En FENE podría darse también otro cuatripartito, el PSOE no lo descarta, podría sumar sus votos a los del bloque nacionalista galego, Somos FENE Izquierda Unida, para evitar que el Partido Popular gobierne el candidato socialista. Antón Noceda recalca que la mayoría de los vecinos se ha vuelto a decantar por las fuerzas de izquierda en esta ocasión. El Partido Socialista de FENE obtuvo tres concejales en las elecciones municipales celebradas el domingo. El candidato del PSOE a la alcaldía, Antón Noceda, lamenta que su formación haya descendido dos ediles respecto a los conseguidos en 2011, pero apuesta por un gobierno de izquierdas en el futuro inmediato. En cualquier caso, primero para agradecer también a esos casi 1.200 vecinos e vecinas de FENE que confiaron en las propuestas del Partido Socialista y en la xente que el Partido Socialista presentaba para asestionar el Consello. Y a partir de ahí, a segunda valoración, y a segunda valoración es que el objetivo principal era que seguiera podiendo haber una mayoría de izquierdas. Los próximos días serán determinantes para conocer si el Partido Socialista pasa a formar parte de un hipotético gobierno tripartito o cuatripartito, en el que también estaría el bloque nacionalista galego, Somos FENE e Izquierda Unida. Que dé unha alternativa ao gobierno que tuvimos desde os últimos cuatro anos, ao gobierno donde primaban os intereses particulares e as cacicadiñas e os favorciños aos vecinos frente a unha política que se debía haber artellado de desenvolvemento do noso Consello e de dar solucións reales aos vecinos e as vecinas de FENE. Noceda pone como ejemplo a Narón, un Consello que en los últimos años ha tenido un gobierno cuatripartito que se mantuvo hasta ahora. El presidente de Puertos del Estado ha asegurado la jornada de hoy que a finales del verano o como muy tarde, a principios de este otoño, estará listo el proyecto del tren al puerto exterior. Así lo ha confirmado la jornada de hoy, José Yorca, quien ha avanzado además que si se cumple esa previsión, antes de que finalice el 2015, se podrá sacar a licitación esta importante obra que sin duda alguna servirá para aumentar las diferentes potencialidades que ya tiene de por sí la dársena de Caneliñas. Los Jardines de Herrera ya lucen la escultura del Marqués de la Ensenada, que ya estaba lista antes de que se celebraran las elecciones el pasado domingo, aunque no se celebró una inauguración oficial. El autor es el artista César Lombera, que habla de esta obra como una pieza que ha dado mucho trabajo y para la que se han inspirado en un retrato del personaje pintado por el artista italiano Jacopo Amigoni, que vio en el Museo del Prado de Madrid. A los ciudadanos y turistas parece encantarles esta figura. A la gente de Ferrol, a los ilustres de Ferrol, de alguna manera, los homenajean de la forma que sea. ¿Le gustan entonces la...? Sí, bueno, sin entrar en detalles arquitectónicos. El gesto, sí. ¿Cree que es un lugar, digamos, bueno para ponerla...? Es el idóneo, es su casa. Me encanta, o sea, porque una ciudad ilustrada, como es Ferrol, con un patrocinador, como fue Carlos III, que es un ilustrado, con el rostro que simula a un borbón, que es Juan Carlos I, pero ideal, me alegro. Me parece muy bien, es muy interesante, es curioso. Esto va a atraer a turistas, seguramente. O sea que me parece muy interesante, muy bien. Es la primera vez que lo veo. Incluso venía a verle, porque me habían dicho que ya estaba aquí, y venía a hacerle una foto. O sea que sí, está muy bien. Aunque quizá aquí, no sé si estará un poco apartado para que la gente acceda a ella. A lo mejor podría estar en un sitio más céntrico, quizá. El Ayuntamiento de Ferrol ha destinado unos 22.000 euros a esta nueva figura, que aparece aquí con el arsenal al fondo. Hay que recordar que el Marqués de la Ensenada fue comisario de la Marina en esta ciudad en el año 1730. El alcalde, José Manuel Rey Varela, cree que esta escultura embellece al municipio. Esto no es nada nuevo, lo que pasa es que Ferrol nunca había hecho nada en esto. Bueno, pues de ir embelleciendo la ciudad, bueno, pues con zonas escultóricas que le den identidad a Ferrol, ¿no? Que es lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos cuatro años. Y ese es el motivo por el que se ha completado esa actuación. Desde allí ya podemos ver en los Jardines de Herrera, donde se está trabajando para recuperar esta zona, la escultura del Marqués de la Ensenada, una obra de César Lopera, que ha costado 22.000 euros. Hoy hemos querido preguntar a la ciudadanía qué le parece la instalación de esta escultura en esta parte de la ciudad de Ferrol. Desde el Gobierno local se defienden, recordando que existen en muchas ciudades este tipo de esculturas que sirven, además, para dar valor a diferentes espacios de las urbes. El presidente de Puertos del Estado, José Yorca, afirmó hoy que el proyecto constructivo para dotar de conexión ferroviaria al puerto exterior de Caneliña se está acabando y que en verano o a principios de otoño el documento estará finalizado. Así, la licitación podría realizarse antes de que concluya este año. Lo aseguró en Ferrol, en donde presidió la inauguración de unas jornadas organizadas por Navantia para presentar un nuevo sistema de vigilancia de aguas próximas. Yorca reiteró que existen, además, esquemas de financiación a través del Fondo de Accesibilidad de los Puertos, para que la autoridad portuaria de Ferrol asuma compromisos respecto a la financiación de este acceso, además de haber solicitado apoyo económico a la Unión Europea a través del Fondo de Conectividad Europeo, lo que posibilitaría, según Yorca, licitar de una manera inmediata los accesos al puerto de Ferrol. Con respecto al retraso en la puesta de marcha de la Terminal de Contenedores de Caneliñas, el presidente de Puertos del Estado manifestó que las obras necesarias para su arranque todavía no están finalizadas, tras producirse algunos problemas técnicos con la instalación de la viga que aguantará los carriles de rodadura por donde transitarán las grúas de portacontenedores. Yorca también reseñó que tras el traslado del Ndesa al puerto exterior se abre en el Fernández de la Dreda nuevas oportunidades para el asentamiento de nuevas empresas. La hostelería y el comercio de Ferrol se unen de nuevo durante este fin de semana para ofrecer un amplio abanico de actividades. El objetivo es que a través de esas actividades en diferentes zonas de la ciudad, como por ejemplo el barrio de Esteiro, que celebra sus fiestas patronales, y la zona de la Plaza de España y Carretera de Castilla, se pueda conseguir dinamizar estas zonas y captar nuevos clientes. El último fin de semana del mes de mayo ofrecerá de nuevo diferentes actividades para dinamizar la ciudad. Así, en la Plaza de España se celebrará un mercado artesanial que ya se han apuntado 38 puestos. Lo vamos a complementar también con unos obradoiros que realizan los propios expositores con el de Globoflexia, nos van a enseñar los niños también técnicas de realización de pulseras. Y de la Plaza de España al barrio de Esteiro, que celebra sus fiestas patronales también este fin de semana. La música está presente en las calles a través de charangas y de la banda de la cofradía de las Angustias. Música por la rúa, animábola con pinchos, unos locales participantes de ACOBE. O día 30, os charangos atuarán a partir de las 8 de la tarde, irán por las terrazas e por la rúa. O 30 o 31, os pasacalles da banda de la cofradía de las Angustias irán amenizando o que es ese señor Bermúdez. Con todas estas actividades, lo que pretende el Consello de Ferrol es dinamizar la ciudad con el objetivo de llenarla de vida y de gente durante los fines de semana. Ferrol, destino de hostelería, ferrol, destino de comercio y ferrol, destino de ocio. Estáis todos invitados. El valedor do pobo da 15 días a la Consellería de Educación para que le facilite toda la información que tenga sobre el problema surgido durante este curso con la tutora de primero de primaria del CEIP de Esteiro. Esta profesora estuvo de baja dos veces por no estar capacitada para extender esta clase según nos recuerdan desde el APA del Centro Educativo. El valedor do pobo ha iniciado actuaciones ante la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria ante el problema docente surgido durante este curso escolar en el Centro Educativo de Infantil y Primaria del barrio de Esteiro, en Ferrol. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos y la Federación de Ampas de Ferrol Terra habían insistido hasta con ocho escritos dirigidos a la Junta de Galicia para solucionar una situación marcada por la incapacidad de una profesora para atender a alumnos de primero de primaria. El problema que tenemos es de respuesta de las instituciones oficiales con respecto a nuestras reclamaciones. Es decir, hemos puesto en conocimiento un problema al que se han ido dando diversas soluciones durante el curso, pero no soluciones definitivas. Y a día de hoy no tenemos una indicación de que para el curso que viene vayamos a tener esa solución que necesitamos. Ahora el valedor ha requerido a la Consellería que aporte en un plazo de 15 días toda la información que tenga en su poder en relación a este caso. Durante este curso hasta en dos ocasiones fue sustituida esta docente con el fin de no perjudicar la calidad de la enseñanza y evitar así problemas en los alumnos. No estamos hablando solo de alcanzar objetivos curriculares que es importante en este curso porque se sientan bases para el futuro desarrollo académico de los alumnos sino que es que además hay una falta de control absoluta y eso como decía mi compañera determina ciertos comportamientos ciertas alteraciones de comportamientos por parte de los alumnos y además nos parece especialmente relevante actitudes de rechazo hacia el colegio. La Asociación de Ampas de la Comarca prevé que la tutora se pueda reincorporar en junio sin que se garantice su capacidad para hacerse cargo de la clase. Esta mañana se iniciaba en el juzgado número uno de Ferrol el juzgado social número uno de Ferrol el juicio entre una trabajadora de comisiones obreras María Veiga y la secretaria general de este sindicato la comarca Univázquez en relación a un supuesto caso de acoso laboral por parte de la dirigente sindical. La sesión se prolongó durante varias horas terminando la vista alrededor de las cinco y media de la tarde. A la salida del juzgado la secretaria general de la central Aurí Vázquez mostró su satisfacción sobre cómo se había desarrollado el juicio y reiteró su total inocencia respecto a la acusación de supuestos malos tratos por parte de la acusación. La semana que viene podría conocerse ya la sentencia. El Ministerio de Agricultura Medio Ambiente y Alimentación adjudicado por 12 millones de euros son dos nuevos proyectos para el saneamiento integral de la ría de Ferrol. Se trata de las obras de los colectores a ejecutar en el tramo entre Cadaval Neda en la zona a su paso por el municipio de Narón y también la adjudicación de los colectores del río Inxerto en Ferrol. El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España Acuaes del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente ha adjudicado dos nuevas actuaciones para la mejora del saneamiento de la ría de Ferrol por un importe total de 12 millones de euros. Se trata de las obras de los colectores a ejecutar en el tramo Cadaval Neda en Narón que se han adjudicado por un importe de 7,6 millones de euros y que contarán con un plazo de ejecución de seis meses. Esta actuación permitirá recoger las aguas residuales del área urbana comprendida entre el puente del río Xuvia, Piñeiros y Freixeiro para conducirlas después al nuevo tanque de tormentas de Xuvia desde donde serán enviadas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales que se conectará al tanque de tormentas de Cadaval actualmente en fase de construcción. Este proyecto incluye además la renovación de la red de colectores generales del parque del río Freixeiro con el objetivo de ampliar su capacidad. La otra actuación adjudicada es la de las obras de tres colectores en el río Inxerto en Ferrol con un presupuesto de 4,4 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses. Y en EDA ya han comenzado las obras de sustitución de la balaustrada del paseo marítimo en la zona de Subarreiros una actuación de la cual ha informado ya la jornada de hoy la demarcación de costas a la administración local y la demarcación asumirá el coste íntegro de esta actuación que garantiza así la seguridad de todos los vecinos que pasen por esta zona. El alcalde en funciones de EDA Ignacio Cabezón confirmó hoy que la demarcación de costas ha comunicado el inicio inminente de las obras de sustitución de la balaustrada del paseo marítimo en la zona de Subarreiros una intervención gestionada en los últimos meses y cuyo coste asumirá íntegra y finalmente costas culminará así un completo paquete de actuaciones encaminadas a poner en valor la zona con la construcción de la pasarela sobre el Beleye la instalación de farolas solares o la creación de una senda peatonal de acceso que también da servicio al parque infantil y a la piscina la balaustrada señalada de hormigón se encuentra en muy precario estado de deterioro ahora se colocará en su lugar una barandilla de madera tratada un material más acorde con el entorno también se delimitará y se habilitará una senda peatonal a la orilla del cauce fluvial por fin el gobierno ha autorizado la venta en las farmacias españolas de la vacuna del meningococo B los servicios del ministerio de sanidad van a iniciar ahora el proceso para contactar con los laboratorios y que esta vacuna se pueda llevar ya a las farmacias lo más pronto posible así lo confirmó hoy el presidente de la junta Alberto Núñez Ceijo tras la reunión del consello semanal Ceijo celebró que el gobierno central vaya a autorizar la venta en las farmacias españolas de la vacuna contra el meningococo B tal y como venía demandando Galicia según lo comunicó el ministro de sanidad Alfonso Alonso al presidente de la junta los servicios del ministerio de sanidad iniciarán ahora el proceso para contactar con los laboratorios y que la vacuna contra el meningococo pueda estar disponible en las farmacias de toda España en pocos meses Ceijo espera que los padres que tienen una receta de un pediatra puedan retirar esa vacuna en el momento en el que llegue a todas las farmacias y así se terminará el malestar en las familias gallegas que recurrían al país vecino para adquirir esta vacuna Muchos han aprovechado en la jornada de hoy para acercarse ya hasta nuestros arenales debido a las elevadas temperaturas de las que hemos disfrutado Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana El cielo estará parcialmente cubierto por la mañana en Galicia las temperaturas máximas y mínimas sufrirán un ligero descenso y el viento soplará de componente norte en Ferrol tendremos cielos cubiertos por la mañana y una tarde de cielos despejados las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 19 grados y el viento soplará flojo del norte Javier Galán el portavoz hasta ahora de Izquierda Unida en el Concello de Ferrol ya saben ustedes no va dentro de esa formación de cara al próximo gobierno municipal sino que va a obstetar nuevas responsabilidades en esta ocasión al frente del sindicato Comisiones Obreras la sección sindical de Comisiones Obreras en Navantia lo ha elegido como representante obteniendo más del 79,4% de los votos en unas elecciones celebradas en la jornada o en titulares otras noticias destacadas del día La candidata socialista a la alcaldía de Ferrol Beatriz Estallo garantiza que sus prioridades en el gobierno local serán la lucha contra el desempleo y la caída demográfica Estallo avanza que la semana que viene continuarán con las negociaciones del pacto Izquierda Unida se reunirá mañana con iniciativa Ciudad de Mugardos Benegá y PSOE con el fin de establecer un pacto de gobierno en la Real Villa La candidata de Izquierda Unida Pilar Díaz asegura que existen muchas posibilidades de cerrar este pacto antes del 13 de junio El presidente de puertos del Estado asegura que el proyecto constructivo del tren al puerto exterior estará finalizado en verano a principios del otoño José Yorca avanza además que así podrán licitarse las obras antes de que finalice el 2015 Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que nosotros regresamos mañana con la actualidad de Ferrol y Comarca ahora les dejamos ya con Fernando Rodríguez en debate en televisión de Ferrol para analizar los datos de las elecciones municipales celebradas este domingo nosotros volvemos como decimos mañana y pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web buenas noches y hasta mañana